Vamos a Lucena porque ya nos escucha un futbolista del Ciudad de Lucena, ese villano central, tiene 26 años, se llama Jesús González. ¿Qué tal Jesús? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Por la mañana algo más tranquilo, ¿no? Y por la tarde de nuevo a sudar en esa preparación del periodo de ascenso. Sí, ya esta es la cuarta semana y bueno, por la tarde nos toca ponernos en forma para cuando llegue los periodos. ¿Cómo estás llevando el calor? Porque por ahí por Lucena también pega el sol, ¿verdad? Ahí en el campo que estés trabajando en el estadio. Sí, la verdad que sí. Hasta la semana pasada bastante bien. Hasta la semana pasada la temperatura a la hora de entrenar se estaba bien. Y algún día que otro sí hizo un poco más de calor. Pero ayer, por ejemplo, ya se notaron los 3-4 grados de más. Ayer se notaron un poco más y sí costó un poco. Se retrasó un poco también el entrenamiento. Y bueno, esto sabíamos que formaba parte del día a día porque como todo se ha pospuesto un poco para adelante, iba a llegar el verano y la calor. Así que bueno, es lo que hay pero es para todos igual. Así que hay que adaptarse. Os lo vais a jugar Jesús en 180 minutos en Marbella contra el Jerez Deportivo como primer rival. Supongo que después de tantos meses confinados, después de esta semana de entrenamiento, estaréis deseando que el balón ruede. Pero es que no va a haber margen de error, Jesús. Sí, así es. Ha partido único. Hace un enfrentamiento directo que va a estar muy igualado. El Jerez en su campo no ganó. Y bueno, nosotros esperamos hacer el partido que queremos, que estamos planteando. Y vamos a ir a ganar al 100%. Intentaremos pasar por lo menos de ronda a ver qué tal el partido. Y jugaron la verdad en esa final, que será una semana después, también en Marbella, lo recordamos, contra el ganador de la eliminatoria entre el Betis Deportivo y el Utrera. Entre los cuatro, ¿hay algún favorito? ¿Vais vosotros con Lobo con piel de cordero? ¿Cómo lo afrontáis? A ver, el favorito supongo que será el Betis, ¿no? Que es el que quedó primero, el que tiene el presupuesto más alto, es el filial. Los filiales siempre apuestan por estar en segunda vez. Y a priori podríamos decir que es el Betis. Pero bueno, es verdad que está prácticamente muy igualado. Los cuatro equipos creo que hemos hecho muy buena temporada hasta que se terminó. Y se va a decidir por detalles. Detalles de que en el día las cosas salgan como estaban planteadas. De que las piernas se encuentren frescas. En fin, de ciertos detalles que ahora estamos entrenando para intentar controlarlos. Pero que quieras o no, está un poco a la libertad de ver qué pasa ese día y de cómo nos encontramos. En el primer partido os vale el empate. Tú como central supongo que la puerta cero me la firmas ahora, ¿no? Hombre, por supuesto. Dejar la puerta cero, querría decir que pasamos a la siguiente ronda. Así que firmarla clarísimamente que sí. Pero es verdad que defender forma parte de todo. Incluso hasta de lo que está en el banquillo y en la grada. Porque depende de actitud, depende de ganas. Y se empieza desde el delantero hasta el portero. Entonces, es cosa del equipo que tengamos claro que va a ser importante dejar la portería cero. Nosotros es uno de los objetivos que estamos planteando. Y obviamente sabemos que el Jerez va a intentar meter un gol. Y nosotros pues tenemos que también jugar nuestras armas. No solo dejar la portería cero. Y es lo que estamos trabajando. ¿Cómo va el toque de balón? Porque eso se dice que nunca se pierde. Pero después de esas primeras semanas, supongo que trabajo eminentemente físico. Estaba viendo en pantalla ya el balón protagonista de muchos ejercicios, ¿no? Sí, nosotros desde el principio siempre son todas las acciones con balón. Toda la operación física que hemos hecho prácticamente ha sido con balón. Es un poco la filosofía que tienen los entrenadores. Y en ese aspecto, desde el primer día que llegamos, había balón de por medio y nos hemos adaptado rápido. Es verdad que no se pierde, pero las sensaciones sí hay que cogerlas. Y en las dos primeras semanas quizás son un poco más esas sensaciones. Pero ya se va notando que cada vez va habiendo más ritmo. Y te vas encontrando las pinas más frescas. Y te vas encontrando más seguridad, más tranquilidad. En fin, lo que viene siendo la pretemporada. Es verdad que bastante bien hasta ahora. Y el tema de su de manejaros habitualmente en césped artificial. El hecho de jugar en césped natural. ¿Eso es un hándicap? ¿Crees que puede pasar factura? Hombre, obviamente es un hándicap. Pero bueno, a esto hay que adaptarse. Al final podemos poner excusas. Podemos buscar variables que no controlamos. Pero nosotros estamos preparando para hacer el partido que queremos hacer. Y sabemos que el terreno del juego es algo que cambia. El césped artificial es césped natural. También depende de la temperatura. Porque el césped natural sí se puede regar. Pero si hace calor, se seca a los 20 minutos. Eso va a depender un poco también de cómo se encuentre el campo. Aún así, ningún equipo va a entrenar. O si acaso entrenaremos, no sé si el día de antes o dos días de antes en Marbella. Entonces creo que por mucho que entrenemos en artificial o en natural. Hay un componente de incógnito que lo vamos a tener todos. Porque el campo, por mucho que sea césped natural, varía de uno a otro. Así que tampoco vamos a mirar ese tipo de cosas. Nosotros vamos a intentar hacer nuestro partido. Plantear lo que queremos hacer. Dejarnos la vida en el partido. Y si lo merecemos, pues pasaremos. ¿Y los protocolos cómo los lleváis? ¿Cómo lo llevas tú? El hecho de llegar siempre la higiene, el tema de los vestuarios. ¿Ha cambiado mucho la película? Sí, los protocolos los estamos siguiendo a rajatabla. Intentamos cumplir con todo lo que nos van marcando. Es verdad que desde el primer día nos han hecho unas pautas muy claras. Y ha incidido mucho en esas pautas. Y nosotros somos responsables de que esto también vaya en un buen camino. Al final, los futbolistas somos parte de todo esto. Y somos parte directa porque también como ejemplo de que hay que ser consecuente con lo que se hace. Y es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Llevar protocolos, cumplirlos. Y ha cambiado un poco. Bueno, nos cambiamos un vestuario separado. En fin, ciertas cosas que esperemos que cuanto antes lleguen a la normalidad. Porque nos gusta disfrutar del fútbol como lo hemos hecho hasta ahora. Pero bueno, entendemos que las circunstancias son excepcionales y es lo que toca ahora. Supongo que habrá echado de menos esos ratitos como este que estamos viendo en pantalla. Ese juego del pañuelito, las bromas con los compañeros. Se echa de menos porque es que el fútbol, los vestuarios son prácticamente una familia. Se pasa más tiempo con los compañeros que con muchos familiares. Sí, sí. Estos ratitos son los que dan vida. Sí. Es verdad que detrás del fútbol hay muchos sacrificios, mucho esfuerzo. Y también tiene esto, que ese esfuerzo, ese sacrificio que uno comparte con los compañeros al final genera un feeling, genera un cariño que en estos ejercicios, en otros momentos, cuando estamos en la ducha, cuando estamos compartiendo otro tipo de cosas, pues es verdad que se disfruta. Y es lo que te llena también del fútbol. Ya por último, quiero hacer un poco, poner en valor tu trayectoria como futbolista, conocerte un poquito más. 26 años, central de Sevilla, ¿verdad? Formado en la cantera del Sevilla. Y te tengo apuntado por aquí, que la verdad que desconocía el dato, con Bordalás llegaste a debutar en segunda división. Fueron 90 minutitos, pero bueno, se puede decir que tienes un ascenso en tu carrera, ¿no? A primera división. Sí, 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 es verdad que solo tuve la suerte de jugar un partido, vaya, lista suerte, pero prácticamente desde que llego a Bordalás etapa, en la jornada 4-5, estuve con el primer equipo. No tuve la oportunidad de debutar antes y bueno, se me dio en ese partido, tuvimos siete, ganamos, luego acabamos ascendiendo y viví el ascenso desde dentro con uno más y la verdad que fue una experiencia muy bonita, una experiencia que te acerca al fútbol profesional y bueno, eso son las cosas que también se lleva uno, ¿no? En ese momento, esos recuerdos, que los voy a tener siempre y luego, bueno, el trato con los compañeros, el trato con los profesionales y sí, fue una etapa de mi carrera deportiva que recuerdo con muchísimo cariño. Has estado también en el Mérida, el filial del Getafe, también el filial del Zaragoza, el Atlético Astorga, donde llegas a Lucena. Tienes la oportunidad, ya has saboreado la élite con esos 90 minutos y tienes a 180 la segunda vez, supongo que con una edad buena, ¿no?, para Jesús, para darle el salto a la categoría de bronce. Pues sí, la verdad que yo en lo personal estoy muy motivado, con muchas ganas, porque creo que es una oportunidad muy bonita por la segunda vez y vamos a intentar poner todo el equipo, porque hay muchos jugadores como yo que también tienen la ilusión de eso, de jugar en segunda vez y aparte del club, de que crezca, yo creo que lo merecemos después de la temporada que llevamos, que el club pase a segunda vez y que podamos medirnos contra otros equipos, nuestra categoría y es una de las ilusiones que tenemos. Cada uno desde lo individual, pues al final lo suma a lo colectivo y vamos a intentar poner a Lucena en segunda vez porque creemos que lo merecemos junto al trabajo del año. Así que, a ver, cómo depara estos 180 minutos y con un poco de suerte y con mucho trabajo, si el año que viene podemos dejar a Lucena en segunda vez. Pues a ver si hay suerte, si es así, la temporada que viene, quedamos Jesús, te busco en el Arcángel y te saludo, ¿te parece? Muy bien, me parece fenomenal. Muy bien, Jesús González, futbolista de la Ciudad de Lucena. Mucha suerte, queda todavía un mes, hay que apretar las tuercas para llegar a ese playoff en la mejor forma posible y luego que haya acierto y que haya también mucha suerte. Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.